Hola, dime por qué estás tan sola, mira que llegó la hora, para que bailemos juntos esta noche amor Loca, quiero que te vuelvas loca, baila como te provoca, no dejes de mirarme y síguete moviendo así Loca, quiero que te vuelvas loca, baila como te provoca, no dejes de mirarme y síguete moviendo así, así Loca, loca, ¿qué te provoca? Sígueme mirando y sigamos bailando Loca, loca, ¿qué te provoca? Sígueme mirando y sigamos bailando Yo no te pido nada, que tú no quieras, solo quiero bailar contigo la noche unera Yo no he venido a irrespetarte, ni quiero enrollarte, ni con palabrería lastimarte Tan solo quiero que bailemos toda la noche, que al despedirnos no tenga ningún reproche Gozando la locura, locura de la buena, ven vamos a bailar Loca, loca, ¿qué te provoca? Sígueme mirando y sigamos bailando Loca, loca, ¿qué te provoca? Sígueme mirando y sigamos bailando Loca, loca, ¿qué te provoca? Sígueme mirando y sigues moviendo así Loca, quiero que te vuelvas loca, baila como te provoca, no dejes de mirarme y síguete moviendo así Si así Y así Con los reyes del era un Zumba Así sencillo, sin inventar Loca, quiero que te vuelvas loca, baila como te provoca, no dejes de mirarme y otro Y síguete moviendo así, loca Quiero que te vuelvas loca, baila como te provoca No dejes de mirarme y síguete moviendo así, así Loca, loca, ¿qué te provoca? Sígueme mirando y sigamos bailando Loca, loca, ¿qué te provoca? Sígueme mirando y sigamos bailando